Levanta su nombre, levanta su misericordia, agradecele, estamos aquí por su misericordia, es la única razón por la que estamos acá, porque Él ha sido misericordioso, desde la eternidad y hasta la eternidad. Usted me oye repetir eso, y se lo voy a seguir repitiendo mientras tenga aliento, porque yo reconozco que si estamos de pie es por la misericordia del Señor. Cada vez que usted prende la televisión y se pone a ver noticias, o abre el internet, si todavía lee periódico, y digo si todavía lee periódico porque ya casi nadie compra periódicos, pero si todavía lo lee, amados, todo lo que usted ve es problemas, muerte, destrucción. Y usted está de pie, y tiene que reconocer que no es porque usted ha hecho nada, sino por la misericordia de Dios que ha sido depositada sobre usted nuevecita cada mañana. La misericordia del Señor es nueva cada mañana. Y dice aún más el profeta, porque grande es su fidelidad. Por eso estamos de pie, porque Él es misericordioso y Él es fiel, y Él sigue actuando a nuestro favor, no importa, no importa lo que nosotros somos, mis amados. Porque si es por nuestra fidelidad, uy, 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 ¿dónde estuviésemos hoy? El pastor decía que me llamó para que yo no estuviera con la ambivalencia de si me tocaba o no me tocaba, olvídese, amados, que desde que me dices tú tienes que ministrar a mí me da de todo. Estoy de la noche entera cada vez que despierto, ya estoy. Y son tantas las cosas que le pasan a uno por la cabeza, que yo todo lo que le digo es, Jehová, recuérdamelas tú porque yo no voy a acordarme de nada de esto. Y siempre les he dicho, y los ministros que Dios trae a esta casa, que esos dos escalones son dos nomás, pero parece una escalera bien alta. Y tan pronto usted se sube aquí arriba, se convierte en gelatina. ¿Usted no sabe lo que es la gelatina? Le cae la tembladera. Me decía el pastor Santiago esta mañana, no, usted está haciendo eso ya por mucho tiempo, mire mi hermano. Como dice nuestro pastor, para esto nadie, nadie es suficiente. Nadie es suficiente. Y estamos aquí de pie porque Dios ha sido bueno. Les recuerdo, si por alguna razón se le olvidó que Dios ha sido bueno, sigue siendo bueno, será siempre bueno, no dejará de ser bueno, porque su bondad no depende de nosotros, es que ese es Él. Y Él seguirá siendo bueno para con nosotros, no importa, no importa la circunstancia. Me llamó el pastor el miércoles pasado, y me dijo, yo no sé si voy a predicar mañana, así es que prepárate por si acaso. El jueves, Dios lo fortaleció y Él ministró. Gloria a Dios, porque Dios lo fortaleció de una forma que ¡guau! Entonces, mientras estaba en la adoración del jueves, mi hermana mencionó la ocasión de aquellos diez leprosos que fueron donde el Señor. Y precisamente ese era el pasaje que Dios me había dado para ministrar. Mi esposa me dice, bueno, quizá el pastor, yo le dije, bueno, va a ministrar el sábado. Él me había dicho que tenía al siervo Vicente para ministrar. Ministró él. Y bueno, ya que él ministró el sábado, entonces Vicente ministra el domingo. Y ya había puesto el mensaje al lado para ministrárselo a los siervos de New Jersey esta tarde. Pero el Señor decidió otra cosa. Entonces, quiero reenforzar que nuestro agradecimiento no se muestra solamente el día de acción de gracias. El que ha recibido de Dios tiene que mostrarse agradecido todo el tiempo. Porque usted tiene que entender que esto no es por usted. Lo que usted ha recibido no lo recibió porque usted es, sino porque Él es. Que lo que usted tiene no lo tiene porque usted sabe, sino porque Él es el sabio Dios. Y quien pone todas las cosas en su lugar. Me causa a veces cierta molestia, si puedo decir así. Cuando oigo ministros decir que yo, que yo soy, que yo sé, que yo puedo, que yo hice. Y digo, pero ¿de dónde recibimos lo que ministramos? ¿Somos nosotros los que nos hemos educado en esto? Perdón, yo nunca he ido a un instituto. Yo no sé cómo preparar mensajes. Dios es quien habla. Y en la sencillez que Dios nos permite, pues comunicamos lo que Dios nos ha dado. No podemos dar nada que no hayamos recibido. A veces recuerdo mucho las palabras de nuestro pastor cuando nos insistía. En aquellos años que la oración de los sábados era a las 5 de la mañana. Y el pastor siempre estaba insistiendo. Estén aquí, estén aquí, estén aquí, estén aquí. Y quizás hasta llegó al cansancio de muchos. Pero si entendemos que la preocupación de Él es para que recibamos lo que vamos a ministrar. Usted no puede ministrar lo que usted no ha sido ministrado. Y ese es el problema de muchos que pretenden ministrar, es que nunca han sido ministrados. Y quieren dar a otros lo que nunca recibieron. Y ahí está el problema. Por eso, mis amados, lo que entendemos, lo que Dios ha hecho por nosotros, estamos siempre de rodillas agradecidos. Porque entendemos que no tenemos nada, ni sabemos nada, sino que todo ha venido de Él. Y lo que yo he recibido de Dios, eso quiero comunicarte. Porque Él es quien pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y todo viene de Él. Y estaba, cuando el pastor me llamó el miércoles, estaba allí indagando al Señor. Y el Señor me hizo fijarme en este pasaje. Lucas capítulo 17, verso 11, es muy conocido, esto se ha predicado muchísimo acerca de esto. Pero mientras leía y buscaba, el Señor me mostró la necesidad que nosotros tenemos de reconocer lo que Él ha hecho. Lucas 17, 11 Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amados, mientras pasamos por este ciclo que llamamos vida, pasamos por muchas cosas, muchas situaciones, enfrentamos muchas cosas. Y después que salimos de muchas de ellas, a veces hasta nos olvidamos cómo fue que logramos pasar al otro lado. Yo pensaba mucho en lo que es un niño cuando viene al mundo. Usted ve a un niño cuando acaba de nacer. Yo he tenido la misericordia de Dios de ver nacer a mis tres hijas. Y yo estuve allí, no me desmayé por si acaso. Y yo estuve allí y yo era el asistente del médico. Empuja, empuja, empuja. Porque no soy yo que estoy empujando. Siempre he dicho que si los hombres diéramos a luz, a luz, quizás las familias tuvieran uno, quizás, digo uno. Porque no es verdad que nosotros nos respondríamos a hacerlo otra vez. Mi esposa ha alumbrado cinco. Una de nuestras hijas seis. Mi abuela tuvo nueve varones. Y muchos de ustedes, ustedes estarán diciendo, ahora no, la mía tuvo tanto. Es impresionante, mi amada. Cómo la mujer pasa por el proceso, da a luz y al año lo está haciendo otra vez. Sin problemas. A pesar de que en el momento que está dando a luz, dice de todo. Mi hermana sacó al esposo de la habitación cuando estaba dando a luz. Le gritó, por tu culpa, sáquenmelo de aquí. Pero al año que viene, ya estaba dando a luz otra vez. Pero muchas veces, mis amados, pasamos por situaciones y sufrimos, si podemos así decirlo, por cosas que no entendemos en el momento. Y después que se soluciona, a veces hasta nos olvidamos de cómo fue que llegamos al otro lado. Un niño no tiene idea de todas las cosas que hay que pasar para llevarlo al tamaño que tienen hoy. Los sacrificios. Los dolores de cabeza. Las noches sin dormir. Los momentos que usted no sabe qué es lo que va a hacer por un muchacho que no deja de llorar. Usted ha hecho de todo. Y nada resulta. La menor nuestra una vez comenzó a llorar. Eso era, llora, 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 llora. Y que si tiene calor, la bañan. Que si la cambian. Que si le hacen esto, que si le hacen aquello. Y no dejaba de llorar. Tres horas consecutivas. Y uno preocupado. Que qué es lo que le pasa. Que si tiene hambre. Que si esto. Que si el cólico. Que si por ahí. Usted se la inventa a todas. Por fin decir. Bueno, vamos a llevarlo al médico. Nos montamos en el carro. Salimos de la casa para el hospital. Y a la esquina se durmió. Salimos de la casa. Llega a la esquina. Ya se está durmiendo. Parece que lo que quería es salir de la casa. Pero esas son poquitas de las cosas. Que uno tiene que pasar. Como padre para levantar a sus hijos. La preocupación constante. Salen de la casa. Y usted está pensando. Donde están. Como le va. Pero los muchachos no tienen memoria de nada de esto. Ellos no saben lo que pasa a los padres. Para llevarlos a ese momento. Y muchos se comportan de forma. Que usted diría. Son unos mal agradecidos. Por la forma. Como se comportan. Con respecto a aquellos. Que han hecho absolutamente todo a su favor. Usted conoce historias. Como las que le voy a referir. Seguro que conoce alguno. Usted conoce. Estos padres. Estos padres. Que son bien pobrecitos. Y sacrifican hasta su propia comida. Para darle a estos muchachos. Los envían a escuelas. De cierta reputación. Y hacen de todo con ellos. Mire. No comen. Pasan frío. Pasan lo que sea. Para que estos muchachos. Puedan asistir a esos lugares. Llegan estos muchachos. Pasan por allí. Con todos los beneficios. Y después que se gradúan. Ni siquiera reconocen. Que tienen padres. Usted ha oído eso. ¿Verdad que sí? Es más. Ni siquiera se atreven. A presentar a sus amigos. A su papá. Porque se sienten. Avergonzados. De quienes son. Los que le dieron a él. La posibilidad. De hacer lo que ha hecho. Usted lo ha escuchado. ¿Verdad que sí? Sucede a cada rato. Sucede a cada rato. Entonces usted lo ve y dice. Malagradecidos. ¿Cómo es posible? Que hagan eso. Con aquellos que han hecho absolutamente. Todos a su favor. ¿Cuántas veces? Hemos hecho lo mismo. Y ni siquiera nos damos cuenta. Yo estaba pensando. Mientras. Estaba estudiando todo esto. En la vida. De aquel por el cual nosotros hoy tenemos vida. Amén. Pensaba. En como Dios. Entregó al creador de todo. En manos de su creación. Amén. Pensaba como Dios. Puso a Jesucristo. En los brazos de dos jovencitos. Y como ellos. Se esmeraron a cuidar lo que tenían. Me imagino a María. Atendiendo a este niño. Haceándolo. Limpiándole. Cambiándole los pañales. Que no eran como los pampers de hoy. Eran pedazos de mantos. Con los que se envolvían los niños. Preocupándose por esa criatura. Que Dios había puesto en sus manos. Cuidándolo. Me imagino cuando él iba a aprender a caminar. Allí José. Ayudándolo. Y así todas las cosas. Se cayó. Hay que cuidarlo. Hay que curarlo. Y yo me ponía a pensar en todas esas cosas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez. Se ha puesto a pensar en todo lo que sus padres tuvieron que hacer. Para levantarnos al modelo. A donde estamos hoy día. ¿Cuántas veces tuvieron ellos que ensuciarse. Para que usted estuviera limpio. ¿Cuántas veces tuvieron ellos que dejar de hacer algo. Para que usted pudiera hacerlo. Y mientras estaba. Meditando en todo esto. Me trajo el Señor a memoria. Tantas cosas que mis padres hicieron por mí. Y como en medio de todas esas cosas. Muchas veces nos olvidamos. Ni siquiera una vez. De decirle gracias por su sacrificio. Meditaba como. Hace. Muchos años. Cuando yo tenía 13 años más o menos. Mi papá llegó a mí. Me dijo. Quiero. Que te enroles en esta escuela. Escuela de renombre en mi nación. Y con lo cual. Él pretendía que yo me graduara. No solamente de la escuela secundaria. Sino que saliera de allí. Con una profesión. Y yo lo miraba todo muy bien. Excepto por una cosa. Yo ya había hecho el primer año de la secundaria. Y para esa escuela. Hay que comenzar desde el primer año. Mi hermano. Acababa de graduarse de octavo grado. Pues salió a entrar a la secundaria. Pero ya yo había hecho el primer año de secundaria. Y eso a mí. Ay. Y peor. La escuela son cinco años. Entonces yo digo. No solamente tengo que volver para atrás. Y no hay que hacer cinco años. Entonces mi escuela secundaria. Van a ser seis. Y yo me molesté. Pero. Me sometí en obediencia. Porque no me quedaba. Otro remedio. Eso de que. Que tú opinas. Que tú quieres. Eso en mi casa. No. Esto es. Y esto es. Hoy día. Los muchachos. Llegan a la casa. Y usted le prepara la comida. Y dice. A mí no me gusta eso. Y usted va y le prepara otra. En mi casa. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Usted me ha oído contarle la historia del bacalao y el arroz blanco. ¿Verdad? Como a mí. El olor del bacalao nomás. Que uff. Y dije. A mí eso no me gusta. Sin haberlo nunca probado. Y ya mi mamá iba a hacer otra cosa. Mi papá llegó y dijo. ¿Qué? No señora. Eso es lo que se va a comer. Y me pusieron el plato de arroz blanco con bacalao guisado allí encima de la estufa. Tapadito. Y ahí está tu comida. Y yo me decidí. No me la como. Y pasaba por la cocina. Y veía el plato. Y me iba por acá. Yo no sé si usted se acuerda. Bueno los que nacimos en otros lugares y vinimos aquí adultos. Pero en nuestras naciones no es como aquí. Aquí usted abre la nevera y ahí hay de todo. Allá todo lo que había era una jarra de agua y más nada. Eso ni que jugos y sodas y todo. Eso no se veía ahí. Mi hermana bebí más agua que un pez ese día. Tratando de no comerme el bacalao. Sí. Lo que no me daba cuenta era que iba a necesitar agua para el bacalao. Porque es que no me gustaba. De nuevo. Nunca lo había probado. Pero dije no me lo voy a comer. Pero llega un tiempo que el agua como que no satisface. Y el estómago comenzó a quejarse. Y miraba el plato. Entonces dije bueno como hay arroz blanco lo que voy a hacer es comerme el arroz blanco. Pero cuando lo abrí ya en la salsa del bacalao. Había llenado todo el arroz y lo probé. Y me encantó. Ahora voy a los restaurantes a pagar por el bacalao. Nunca lo había probado. Y dije que no me gustaba. Si me hubieran complacido dándome otra comida nunca hubiera comido bacalao. Y hasta el día de hoy estuviera diciendo que no me gusta sin saber lo que era. Pero gracias le doy a Dios que mi papá dijo no. Eso es lo que se va a comer. Yo ya disfruto de mi bacalao con arroz blanco como usted no se imagina. Cuántas cosas han hecho nuestros padres por nosotros que no entendemos en el momento. Mire cuando el me dijo a mi que yo tenía que volver otra vez a primer grado. Al primer año de la high school. Para entrar a ese colegio. A mi no me gustó. Yo era buen estudiante si usted puede decirlo así. Entonces no era porque yo no podía pero regresar otra vez amados. Y peor. Tener que estar junto con mi hermano en la misma aula. Pero lo hicimos. Porque como le dije allí no había derecho a a mi no me gusta yo no quiero. Pero es eso lo que usted va a hacer. Comenzamos la escuela. Nos graduamos de allí cinco años después. En el 1982 me gradué. Vine a esta nación. Y desde entonces. Hasta abril de este año. Estuve. Manteniendo mi familia. Con lo que aprendí en esos cinco años en esa escuela. Agradezco a Dios. Que mi papá me dijo no es esto lo que usted va a hacer. Y se lo he dicho a ellos muchas veces. Gracias a Dios porque ustedes me enseñaron así. Gracias a Dios porque tuve padres que me dijeron como. Y me trazaron una pauta. Y no permitieron que yo se las cambiara. Si no ellos me dijeron estas son las pautas que usted va a seguir. Y le bendigo a Jehová. Y se lo he dicho a ellos. Gracias por los padres que yo he tenido. Porque si algo. Pudo disfrutar de todas esas cosas. Es aquí el modelo. De lo que Dios levantó a través de padres. Que no se dejaron toser el brazo. Pero los niños acabanditos de nacer. Ya quieren gobernar a uno. Crecen en esta nación mis amados. Mire yo meditaba esta mañana. Mientras estaba bañándome y todo eso. Yo no sé si usted. Meditando en María. Cuidando a este niño. Como antes eran las cosas. Hoy día. Son tantas las cosas que hay para los niños. Que una persona de aquellos tiempos diría. Pero eso es imposible. Usted tiene que acostarlos de cierta forma. Ya les hacen. Unas almohadas en forma de D. Para que usted meta el niño allí. Para que no se vire para acá ni para allá. No vaya a ser que le pase esto. Que le pase aquello. Y usted coge el niño. Y lo mete en la D. Así todo el tiempo. Un mes después el niño no puede mover el brazo. Y usted se pregunta. ¿Y qué tendrá? Si lo tenemos preso allí todos los días. Y pasa meses con los brazos allí presos. Ya nadie quiere cargar un niño. Eso de tirárselo encima. Está loco. Para eso hay un coche. Y son tantas las cosas amados. Que yo siempre veo. Yo no soy madre. Gracias a Dios. Pero yo he visto a mi mujer. Echarse a los muchachos encima. Y estar allí con ellos. Y los muchachos. Que nada más mami. Mire la menor nuestra. Esa no quería con nada. Si no era mami. Si ella salía al supermercado. Ella salía. Y duraba el tiempo que fuera. Desde que ella salió hasta que llegó. Había una sola palabra en mi casa. Mami, mami, mami. Mami, 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 mami. Y los muchachos tienen sus caprichitos. Y sus cosas. Y nosotros comenzamos a complacerlos por aquí. Complacerlos por allá. Y al fin y al cabo. Ni te agradecen nada. Ni reconocen. El esfuerzo que tú has hecho. Para levantarlos. Por eso, mi amado. Yo me emociono. Cuando mis hijas llegan. Y me escriben aquellas tarjetitas. Y me ponen ahí el sentimiento de su corazón. Cuando yo me retiré. De mi trabajo en abril. Llegué a la casa. Y allí me tenían ellas. Cosas en la pared. Una camiseta que decía. Retirado. Ya ese no es mi problema. Una taza. Y una tarjeta. Donde ellas expresaron el sentir de su corazón. Y yo estoy leyendo la tarjeta. Y lágrimas llegaron a mis ojos. Y una de ellas me dijo. Gracias porque a través de tu esfuerzo. Nosotros hemos tenido una vida superior. A la que nosotros podíamos haber tenido. Y eso me emocionó. ¿Sabe por qué? Porque yo. Constantemente iba a Dios. Y oraba y me quejaba. Porque yo no podía darle a mis hijos. Lo que yo creo que ellos se merecen. Pidiéndole a Dios. Que me diera una forma de yo poder. Y ellas me dicen. Tú me has dado a nosotros una vida mejor. Que la que nosotros. Usted sabe lo que eso significó para mí. Esa tarjeta está allá en mi oficina. Al lado de mi computadora. Y eso yo lo leo todos los días. Lo leo todos los días. Porque eso significa mucho para mí. Qué diferente. Que te dijeran. Tú nunca haces nada por mí. Nada de lo que yo quiero. Tú me lo das. Cada vez que te pido algo. Yo no tengo. Eso es lo único que escucho. Yo no tengo. Pero qué precioso. Es cuando un niño es agradecido. Cuando un hijo sabe expresarse. Y decir. Gracias por lo que tú has hecho por mí. Amén. Un día. Teníamos programado. Ir a un parque de diversiones. Y ya teníamos el viaje preparado. Usted sabe. Usted desde el día anterior. Está comprando cosas. Y guardando todo. Lo tiene allí todo listo. Para por la mañana. Salir. Por lo menos. Eso hago yo. Sucede que el día anterior. Teníamos que ir a buscar unos muebles. A una casa. Y rentamos un camión. Y cuando fui a buscar los trajes de los muebles. Los pusimos allá. Al otro día. Cuando fui al banco. El banco me había congelado la cuenta. Porque le pareció un poquito sospechoso. La carga por el camión. No sé por qué. Pero lo hicieron. Y ahora yo no tenía un centavo. Para llevar a estos muchachos. A donde ya habíamos programado. Que íbamos a ir. Usted sabe lo que yo lloré ese día. Y una de ellas se metió encima. Y me dice. Papi no te preocupes. Me llevas otro día. Pero yo estaba angustiado. Por el hecho de que yo no podía darles a ellos. Lo que ya les había prometido. Cuando se arregló el problema. Y por fin pudimos ir. Fuimos. Pero ya no había. En mi corazón. El mismo entusiasmo. Y esas son las pequeñas cositas. Por las cuales pasamos. Mis amados. Que muchas veces nuestros hijos no entienden. Y se levantan. De cierta forma. Sin ser agradecidos. Para nada. Hace. Bueno. El jueves pasado que ministré. Toqué el punto de esta muchacha. Que ahogó a sus dos niños. Que precisamente ha estado en las noticias. Esta semana. Porque se cumplen treinta años. De ese episodio. Y yo. Meditaba en todas estas cosas. Y el Señor eterno. Si nosotros. Como niños. Como hijos. Entendiéramos. A lo que nos exponemos. O a lo que estamos expuestos. Mientras vamos creciendo. Seríamos. Más agradecidos. Con nuestros padres. Y ahora que nosotros. También tenemos hijos. Quizás deberíamos reflejar en ellos. Lo que nosotros debimos. Ha reflejado nuestros padres. Para que ellos también. Sean agradecidos. Con lo que han recibido. Miraba ayer en las noticias. En California. Una muchacha. Tiene veinti. O treinta y dos años. Creo que tiene. Veintidós. Treinta y dos años. Fue arrestada. En un mall. Haciendo compras. Porque un familiar. Llamó a la policía. Preocupada. Por la salud de la niña. Ella tiene una niña. De nueve años. Llamaron a la policía. La policía fue a la casa. Como nadie le contestó. Rompieron la puerta. Entraron. Y encontraron a la niña muerta. Usted ve como usted se expresa. Como eso le. Pero la muchacha. Dejó el cadáver de la niña. Que ella la mató a golpes. La dejó allí en la casa. Y se fue de compras para el mall. Entonces. Eso a usted le. Le produce. Decía el policía. Yo me enfrento a muchas cosas. Todos los días. Pero esto. Esto es algo muy duro. De enfrentar. Porque no se espera. Que de las manos de un padre. Sucedan cosas tales. Y eso es lo que dijo el apóstol. En los posteriores días. Habrán personas que no tendrán afecto para nada. Sin embargo nosotros. Nos quejamos muchas veces. Porque pasamos por ciertas cositas. Pero todavía estamos de pie. Mire usted sabe lo que yo me quejé. Con esa escuela. Primero. Tuvimos que mudarnos. Del pueblo donde vivíamos. Vivíamos en Bonao. En la República Dominicana. Tuvimos que regresar. A la ciudad capital. Porque de ahí era donde. Podíamos viajar a San Cristóbal. Donde estaba la escuela. Eso significaba. Todas las amistades. Tuv. Yo jugaba a Béisbol. Esa era mi vida. Y yo me desenvolvía. Jugando Béisbol. Ahora tengo que mudarme a un sitio. No conozco a nadie. Ni seré nadie que juegue. Cambió todo mis amados. Pero yo estaba mirando. Lo mío. Mis padres estaban mirando. Mi futuro. Y muchas veces nos quejamos. Por las cosas que creemos. Que no nos convienen. Y no estamos mirando. Lo que Dios está haciendo. Para nuestro mañana. Esa niña de nueve años. No tuvo ninguna oportunidad. La persona que estaba supuesta cuidarla. Terminó con su vida. Y usted está aquí. Por la misericordia de Dios. Dios lo puso a usted. En manos de alguien que lo cuidara. Es que mi papá me abandonó. Alguien te recogió. Alguien te cuidó. Alguien te levantó. Alguien hizo algo por ti. Es que me abusaron. Jehová permitió todas esas cosas. Para tenerte en sus brazos. Y consolarte hoy día. Pero estamos mirando. Lo que no me gusta. Lo que no quiero. Lo que no me conviene. Y todas las cosas. De forma mis amados. Que nos olvidamos. De la gracia que Dios ha depositado. En cada uno de nosotros. Y la forma que nos ha traído. Y como nos ha bendecido. Y como nos ha protegido. Hasta el día de hoy. Abra las noticias. Esta semana en Brooklyn. Una señora que se dedicaba allí. A cuidar a los muchachos. De todo el vecindario. La mataron. Y nadie se explica. Ni quien haría tal cosa. Mire muchas veces. Nosotros leemos cosas. Y oímos cosas. Y enseguida estamos buscando. A quien echarle la culpa. O como justificó. Bueno le paso por esto. Le paso por aquello. Pero si usted está en las manos de Dios. Nada que te ocurre. Te ocurre simplemente por pasar. Todo lo permite el Señor. Con un motivo más alto. Hemos estado ministrando. A la iglesia de New Jersey. Acerca de los caminos de Jehová. Y el texto es. Mis caminos. Son mucho más altos que los tuyos. Y mis pensamientos. Más altos que los tuyos. Y dice. Como es alto. El cielo de la tierra. Así es mi camino. Nosotros no entendemos. Las cosas que estamos pasando. Le echamos la culpa. A todo el mundo. Nos quejamos. De todas las cosas. Y nos olvidamos. Mis amados. De agradecer. Por todo aquello. Que hemos recibido. Hasta el día de hoy. Y enseguida decimos. No porque yo. Es que yo. Estos muchachos. Que hablamos al principio. Que fueron enviados. Yo conocí mucho de ellos. Mis amados. Cuando yo estaba en esa escuela. Allá había muchos. Que venían de pueblos. Bien lejanos. Donde los padres. Se esforzaban. Para tener ese muchacho. En San Cristóbal. Allí en un hotel. O lo que le llaman. Una pensión allá. Que rentan cuartos. Y esa gente. Le mandaban. Todas las semanas. O todos los meses. Dinero. Para que ellos vivieran allí. Para que pudieran costearse. Todos los estudios. Porque déjeme decirle. Los libros que allí usan. No son libros comunes. Eran carísimos. Y usted no podría. Digo bueno. Porque mi hermano y yo. Estamos en la misma. Tener un solo libro. Para los dos. No le permitían eso. Cada quien. Tenía que tener sus libros. Y todos los equipos. Que desde dibujo. Que para. Los talleres. Y todos tenían que comprarlos. Y alguien tenía que costear. Esas cosas. Y yo conocí a muchos. Que usted sabe. Que no pueden. Pero los viejos. Se las arreglaban. Como fuera. Para costearle. De modo que ellos pudieran. Tener algo. Que ellos nunca lograron tener. Y es duro ver. La ingratitud. Y después que se gradúan. Dicen. Porque yo estudié. Y no nos damos cuenta. De toda la gente. Que había detrás. Empujando. Para que nosotros. Llegáramos allí. Usted sabe. Las veces. Que yo veo a mi vieja. Levantarse a las 5 de la mañana. A buscar. Lo que pudiera encontrar. En la casa. Porque no había. Para hacernos algo. Para el desayuno. Porque nosotros. No íbamos a las 7 de la mañana. Y regresamos. A las 4 de la tarde. Gloria a Dios. Que en el colegio. Le daban a uno comida. Si es que uno tenía. Por lo menos. Una segura. Pero yo tenía problemas. Con el moro. Usted sabe. Lo que es. Venir. De 4 horas y media. Estudiando allí. En los talleres. Y eso. Entrar a un comedor. Y que me diera el olor. De ese moro. Y se me quitaba el hambre. Enseguida. Pero eso era lo que había. Porque ellos no me iban a cocinar. Una comida especial. Para mí. Entonces yo me las arreglaba. Con los muchachos. Ahí cambiaba un pan. Y un guineo. Por el arroz. Pero siempre había que comer. Moro es el arroz. Que cocinan junto. Con las habichuelas. Se cocinan juntos. Si. Gracias pastor. Entonces allí lo hacían. Las habichuelas. Usted podía coger un tirapiedra. Así. Pam. Matar un pájaro. Y le daban una carne guisada. Que usted tenía que cogerla. Así. Estirarla. Y después con un serrucho. Cortarla. Pero esa era la comida que había. Y le digo. A mí no me gustaba. Pero. A un muchacho le gustaba mucho el arroz. Así. Le cambiaba por un pan. Y al otro le cambiaba la carne por una banana. Y ahí. Y ahí nos hacíamos. Pero usted sabe. Lo que ellos decían. A mi mamá. No. Porque usted a mí no me daba huevo con bacon. No. Si lo que habían era harina. Y un poquito de aceite. Para hacer un pastelito. Eso era lo que usted comía. Y yo le agradezco a Dios. Por la preocupación de esa vieja. Que estaba ahí todo el tiempo. Fajada. Cuidando por sus muchachos. Levantándonos. Y haciendo lo que tenía que hacer. Al día de hoy. Bendigo a Jehová. Porque a sus 83 años de edad. Todavía estaba bien. Y yo bendigo a Dios. Porque esa es la que. Cuando yo tengo ciertas. Ahí la llamo. Y ella viene. Pa, pa, pa. Y me da el consejo que tengo que recibir. Y hasta el día de hoy. Bendigo a Jehová. Porque tuve a alguien que me cuidó. Amén. Pero cuantas cosas. Mis amados. Vemos todos los días. Yo conozco casos. De muchachos. Que quieren ciertas cosas. Usted diría. Pero eso es una estupidez. Pero sucede. Conocí el caso de alguien. Que la hija le dijo. Que quería un celular de los nuevos. Y el papá le dijo. Yo no puedo. ¿Sabe lo que le dijo? Si no me compras el teléfono que yo quiero. Voy a llamar a la policía. Y le voy a decir. Que tú me abusaste. Se sorprende. Se sorprende. Lo que le estoy diciendo. No es un cuento de viejas. Es realidad. Y eso pasa cada rato. Porque hay gente que no tiene afecto. Que todo lo que buscan es lo suyo. Y no les importa. Cómo. Se los den. Eso es lo que yo quiero. Y el agradecimiento. Ni por aquí nos pasa. Pastor. Pero usted está hablando cosas. Yo no sé. Porque usted está diciendo eso. Le hacemos lo mismo a Dios. A cada rato. Venimos donde Dios. Con toda nuestra preocupación. Con todas nuestras cosas. Cogemos al pastor. Que está cansado. Que no puede ni siquiera pararse. Y lo hacemos ahí. Que ore por 15 gente. Para que Dios. Escuche la oración. Y me haga lo que necesito. Y cuando Dios agarra. Y te complace la petición. Se te olvida. De venir aquí. A darle gracias al Señor. Porque hay pararse. Para allá adelante. Yo lo hago desde aquí. Como padre. Me encanta. Cuando mis hijas. Me dicen. Gracias papi. Usted cree que a Dios. No le complace. Cuando usted viene. Y de regreso. Le dice a Dios. Gracias por lo que hiciste por mí. Dios es un padre. Y es una persona. Pero muchas veces. No creemos que es por nosotros. Perdone. Pero se predica mucho. Que usted como siervo de Dios. Usted no puede enfermarse. Que usted no puede pasar por necesidad. Que a usted no le puede pasar absolutamente nada. Y cuando sucede. Entonces que. Usted no es siervo de Dios. Pero muchas veces creemos. Que las cosas suceden. Y viene de Dios. Porque yo me las merezco. Y uno de los problemas más grandes. Que hay con nuestra sociedad. Es que se están levantando muchachos. Que se creen. Que se lo merecen todo. Y demandan las cosas. Ah yo voy a cumplir 16 años. Mi papá tiene que tirarme a mí una fiesta. En tal lugar. O usted no lo ha visto eso. Y hay muchachos. Que obligan a los padres. A hacer cosas. Que usted sabe. Que ellos no pueden hacerlo. Pero lo hacen. Y se levantan. Creyendo que merecen absolutamente todo. Y nunca agradecen nada. Fue lo mismo que le pasó a Israel. Y lo mucho que Dios les advirtió. Que les iba a suceder. Deuteronomio capítulo 8. Capítulo 6. Verso 10. El Señor les habla. A través de Moisés. A un pueblo. Que él había levantado. En el desierto. Y les dice. Cuando Jehová tu Dios. Te haya introducido. En la tierra. Que juró a tus padres. Abraham, Isaac y Jacob. Que te daría. En ciudades grandes. Y buenas. Que tú. No edificaste. Casas llenas. De todo bien. Que tú. No llenaste. Cisternas cavadas. Que tú. No cavaste. Viñas y olivares. Que no plantaste. Y luego que comas. Y te sacies. Cuídate. ¿Cómo le dice el Señor? Cuídate. De no olvidarte. De Jehová. Que te sacó. De la tierra de Egipto. De casa de servidumbre. Cuando tú comienzas a disfrutar las cosas. Por las cuales tú no trabajaste. Acuérdate. Quien te las proveyó. Un jovencito una vez. Le dijo a su papá. Que él tenía que respetar su espacio. Diecisiete años. De entre nosotros. Le dijo a su papá. Que respetara su espacio. Su mamá. Que vio la reacción. De su papá. Vino donde a mí. Me dijo. Por favor. Habla con mi hijo. Porque el papá está a punto. De darle una golpiza. Y tirarlo para la calle. Recuerdo que después que salimos de aquí. De un servicio. El domingo por la mañana. Yo me lo llevé a él. Por ahí atrás. Y junto a la pared allí. Le dije. Dos cositas muchachos. ¿Tú estás dispuesto a mudarte de tu casa ahora? Me dice. ¿Ah? Una simple pregunta. ¿Estás dispuesto a mudarte de tu casa ahora? ¿Yo no puedo? Oh. ¿Tú puedes proveerte a ti mismo todo lo necesario? En la calle hay mucho espacio. ¿Eh? El problema es que el espacio de la calle. No tiene lo mismo que tiene el de la casa. Me dice. No. Digo. Pero si tú no puedes pagar tus propias cosas. Ni puedes mantenerte a ti mismo. ¿Cómo tú te atreves? A decirle a tu papá. Que respete tu espacio. Digo. ¿Qué espacio tienes tú? ¿Ah? ¿Qué espacio tú tienes? Porque el espacio donde tú te desenvuelves. Le pertenece a él. La comida que te comes. La provee él. La ropa que tiene puestas. Te la dio él. El aire que respiras. En esa casa. Es de él. ¿Cómo tú te atreves a decirle a él? Respeta mi espacio. ¿Tú quieres que alguien respete tu espacio? Entonces proveete tú mismo el espacio. Múdate. Ay, pero usted sabe. Mira, Patricio. Que eso no es fácil. Le digo. Entonces. Entonces. No miramos las cosas que se hacen por nosotros todos los días. Pero entonces tenemos ese. De decir esto lo logré yo. Jehová le dice a su pueblo. Cuídate. De no olvidarte. De la mano de quien salió todo lo que tienes. Cuídate. De no olvidarte. Quién fue quien te proveyó la casa. Quién te dio la cisterna. Quién te proveyó la finca. Y la viña. Acuérdate. Deuteronomio 8.11. Vuelve el Señor. A acordarle lo mismo. Dice. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Para cumplir sus mandamientos. Sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda. Escuche, hermano. Ponga atención. No suceda que comas. Y te sacies. Y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Y la plata y el oro se te multipliquen. Y todo lo que tienes se aumente. Y se enorgullezca. Tu corazón. Y te olvides. De Jehová tu Dios. Que te sacó de tierra de Egipto. De casa. De servidumbre. Cada vez que el Señor. Le hace esta advertencia. Le dice a ellos. Acuérdate. Quien fue que te sacó a ti. De casa de servidumbre. Recuerda. Tú no eras más que un esclavo. Sirviendo a Egipto. Y mira donde te trajo Dios. Señor. Mira la situación en la que estoy. Me estoy ahogando. No sé cómo. Me falta esto. Me falta aquello. Manda la petición a la intercesión. Todos los pastores que ve. Nos coge. Y oren por mí. Y cuando Dios viene. Y se mueve a misericordia tuya. Se te olvida. De darle gracias a Dios. Que te sacó del hoyo donde estuviste. Porque así somos. Así somos. ¿Cuántas veces le han venido a usted. Con una necesidad. Y hasta le lloran. Y le explican a usted. Lo que están pasando. Y se lo pone de una forma. Que usted hasta llora. Se apena. Y en el momento que consiguen. Lo que necesitaba. Ni se acuerda que usted existe. Porque ya están bien. Porque en el momento. La necesidad es imperiante. Pero después. Ya me satisfizo. Y así somos. Todos. Todos. Yo no. Yo soy muy agradecido. Todos somos así. Todos somos así. ¿Alguna vez usted. Ha tratado de ayudar a alguien en la calle. Le dicen que tiene hambre. Que por favor. Ayúdame para conseguir algo de comer. Y usted le dice. Vamos a comer. Y dice. No yo no como de ahí. ¿No le ha pasado? No. 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 Yo no como de eso. No. 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 Bueno. Y vamos a Dios. Con nuestra necesidad. Y le presentamos todas las cosas. Y cuando Él nos oye. Ni nos acordamos que Dios lo hizo. No. Porque yo oré. Y otra. Perdone. Yo no estoy echando esto. Yo reconozco lo que es el ayuno ante Dios. No. Porque yo ayuné tres días. Entonces nos creemos que nos merecemos el favor de Dios. Porque hicimos eso. Cuidadito. Cuidadito. Y Dios se la pasa diciéndole a Israel. Cuídate en olvidarte. Cuídate. Recuerda. Por eso el cántico. Recuérdate de donde te sacó. Recuérdate que Él fue el que te salvó. Recuérdate que Él fue el que puso tus pies sobre peña. Y una nueva vida te dio. Recuérdalo. Es por Él. No es por ti. No vaya a ser que se enorgullezca tu corazón. Es que yo soy un siervo de Dios. Y Dios a mí siempre me escucha. Yo vivo en la iglesia. Mi esposo me dijo que por qué no muevo la cama para allá. Y comenzamos a poner delante las cosas que yo soy. Lo que yo hago. Y no nos olvidamos de que todo eso vino. Porque Dios fue misericordioso. Acuérdate. No te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de esclavitud. De casa de servidumbre. 8.18 Si no acuérdate de Jehová tu Dios porque Él que. Él que. Él te da el poder para hacer las riquezas. No fue que tú estudiaste. No fue que te graduaste de Harvard. Es Jehová que te da el poder para hacer lo que tú puedes. A fin de confirmar su pacto. Amados. Dios siempre ha actuado a base de pactos. Él no tiene por qué hacer pactos. Pero lo hace. ¿Sabe por qué? Para darte a ti la seguridad. No para Él. Dios es fiel. Y lo que Él dice. Eso es. Lo que Él ha dicho lo cumple. Y siempre lo ha cumplido. Sin embargo. Hace pactos. Él fue que te da el poder para hacer las riquezas. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Como en este día. Todo. 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 Ha venido de Dios. Todo lo que somos es por Él. Nada hay que usted diga. No porque yo fui que me fajé. ¿Quién te da las fuerzas para hacer las riquezas? Dios. Yo tengo tremendo trabajo. Yo trabajo en tremenda empresa. Ahí si hay. ¿Quién te dio a ti la gracia para que te abrieran la puerta para tú entrar ahí? ¿Quién te la dio? Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Que ha hecho todo no por ti sino por su pacto. En el Salmo 103 el salmista. Usted. Bendice alma mía Jehová y comienza a relatar un montón de cosas. Él es quien te saca del hoyo tu vida. Él es quien te llena de favores, de misericordia. Que te rejuvenece como el águila. Pero en el versículo 10. El salmista. Salmo 103 verso 10. Dice algo. Dice. Él no ha hecho con nosotros. ¿Conforme a qué? A nuestras iniquidades. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Once. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia. Sobre los que le temen. Doce. Cuanto está lejos el oriente del occidente. Oiga. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos. Se compadece Jehová de los que le temen. Catorce. Porque Él que? Conoce nuestra condición. Él se acuerda. De que somos polvo. ¿Usted sabe lo que es darle la llave del banco al ladrón? ¿Usted alguna vez se ha preguntado? Si usted le daría la llave del banco al ladrón. Siendo usted el dueño del banco. ¿Qué se cree usted que ha hecho Jehová con nosotros? ¿Qué se cree que ha hecho Jehová con nosotros? ¿Nos ha puesto donde estamos porque nosotros no los merecíamos? Porque yo si soy. Como está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras iniquidades amados. Él se acuerda que nosotros somos polvo. Él está. Consciente de lo que somos. Usted por más que quiera. Usted no puede engañar a Dios. Ninguno nos merecemos que Dios nos mire. Pero gracias sean dadas a Dios. Que le tienen unos espejuelos para que pueda vernos. Para que a través de Jesucristo nosotros somos vistos por Él hoy. Que somos vistos a través de Jesús. Y por eso Él está con nosotros. Por eso amado tiene misericordia. Pero nos olvidamos de quien es Dios. Nos olvidamos de lo que nosotros somos. Y que todo lo que Dios hace, lo hace por misericordia. Es que yo, no, no es que usted nada. Es que Él. Comenzamos hablando de la historia de estos diez leprosos. Que se llegaron y a voces. Llamaron al Señor y le dijeron, ten misericordia de nosotros. Lucas 17. Y el Señor les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Según la ley, según la ley, alguien que tenía lepra, para ser declarado limpio, tenía que ir donde el sacerdote, presentarse. El sacerdote lo veía fuera del campamento. Y allá lo revisaba. Y si Él determinaba que la lepra había sido curada, hacía un sacrificio con dos pájaros y mataban uno y con el otro. Hacía muchísimas cosas. Y después tenía que quedarse a dormir fuera de su casa. Por siete días. Presentarse otra vez. Y entonces el sacerdote lo lavaba y lo declaraba limpio. Cuando Jesús les dijo, vayan y muéstrense en donde los sacerdotes. Era todo esto lo que tenían que hacer. Pero alguna vez usted ha tenido un dolor de muelas que no se le quita. Y por más pastillas que usted tome. Pero usted llega donde el dentista y se le quita el dolor. ¿No le ha pasado nunca? Usted entra y está ahí. El dentista le dice, pasa. Usted se siente en la silla y ni sabe que diente le dolía. ¿Cómo se siente usted? ¿No se siente con un alivio? Amados, estas diez personas eran inmundas ante todo el pueblo. No podían acercarse a ningún sitio. Para ellos entrar a un pueblo, tenían que venir boceando. ¡Ay, el mundo, el mundo, el mundo! Y todo el mundo a correr. Porque sabía quién era. Eso es como ahora, mi hermano. Antes usted tosía y la gente le decía, Dios te bendiga. O usted tosía. Ahora usted estornuda. ¡Fum! ¿Qué? Imagínese en un avión. Y usted está allí sentado con toda esta gente. Usted comienza. ¿Cómo se comportan los que están alrededor? Inclusive, el que está sentado al lado suyo, no tiene deseo de ir al baño, pero se levanta para ir al baño. Estaban aquellas diez personas, amados. Era una condición que ellos no podían hacer nada absolutamente al respecto. Pero reconocieron que había alguien allí que sí podía hacer algo por ellos. Y les gritaron, Jesús. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Para que ellos los declaren a ustedes limpios. Pero hubo uno que mientras iba caminando se dio cuenta que ya no le dolía la muela. Le estoy haciendo la comparación. Porque quizás aquí nadie ha tenido lepra. Pero a cada uno de nosotros algún día nos ha dolido un diente. Y el pasarse la noche con eso es... Ha pasado más de una ocasión. Entonces, mis amados, este se dio cuenta que ya no tenía lepra. Y cuando se vio limpio... No, yo estoy limpio. Yo estoy limpio. Y regresó. Dice entonces uno de ellos, versículo 15. Viendo que había sido sanado, volvió, ¿qué cosa? Glorificando a Dios. A gran voz. 17, 16. Y se postró en tierra. A sus pies. Dándole gracias. Y este era samaritano. Cuando usted lee que era samaritano. Entienda a lo que se refiere. Esta nación, no muchos años atrás. Habían pólizas donde una persona que no fuera blanquita. No podía entrar a ciertos lugares. Una persona como nosotros de color. De otra nación. Llegaba a un restaurante. Y usted no podía entrar a comer adentro. Tiene que irse por la cocina o por atrás. A que le pasaran comida. Cuando abolen esas leyes. ¿Cómo se cree usted que se sintieron la gente que ahora podían entrar a sentarse a comer? Usted diría, pastor. Bueno, esas son cositas simplemente a lo que usted se imagine. ¿Cuántas veces usted ha sido echado a un lado porque usted no se parece a los otros? ¿Y usted se siente bien? Amados, un samaritano era despreciado entre los judíos. Era considerado una mezcla. Aborrecido. Aquella mujer a la cual Jesús le pidió agua. Dijo, ¿cómo siendo tú judío te atreves a pedirle agua a una samaritana? Si tú sabes que judíos y samaritanos no se llevan. Pero este que sabía que no era parte del grupo. Que reconocía que él por su condición no se merecía ser atendido. Regresó dando gracias a Dios en gran voz. La palabra que se usa allí es eujaristeo. Que significa agradecido, expresar gratitud. Esa palabra viene de la eujaristía. Que significa gratitud en un lenguaje de adoración a Dios. Este hombre no vino simplemente a decirle gracias. Este hombre vino adorando a Dios por el beneficio que había recibido. Porque él sabía que no era merecedor de eso. Y ahora estaba frente al maestro limpio como un niño. ¿Cuántas cosas hemos recibido de Dios? Y no nos atrevemos a decir gloria a Dios por sus beneficios. No decimos gloria a Dios porque Él lo hizo. Si no hacemos como aquellos nueve que se consideraban parte del pueblo. Y por lo tanto a mí me toca la bendición. Y yo no tengo por qué está haciendo un show. A ellos les importaba más que el sacerdote lo declarara limpio. Que darle gloria a Dios que los limpió. ¿Usted entiende eso? A ellos les importaba más que el sacerdote dijera que estaban limpios para volver a ser parte del pueblo y seguir en su vida. Que darle gloria al Dios que los limpió. No te olvides quién te levantó. No te olvides quién te dio vida. No te olvides quién te sanó. No te olvides por qué tú estás aquí. Bendícele, exáltale, bendícele, dale gloria, dale honra. Que tu expresión exprese lo que siente tu corazón. Porque antes eras inmundo y ahora eres parte del reino de Dios. Que el creador de todas las cosas haya venido a ponerse en las manos de la creación. Para ser cuidado como un niñito expuesto a todas las cosas. Amado, eso sobrepasa el entendimiento de uno. Sin embargo lo hizo, ¿sabes por qué? Por ti y por mí. Ustedes no vieron sus caras cuando yo le dije a ustedes lo que pasó con esta niña de nueve años que es su propia madre. Pero la cara de ustedes era... A eso se expuso Jesús. Y vivió una vida perfecta para adjudicárnoslas a nosotros. Y ha hecho todo para que nosotros hoy lo contemos como nuestro. Y a veces no tenemos una expresión para decirle gloria sea Dios por lo que ha hecho en mi vida. Es que yo me he hecho una semana estudiando. Ya yo estoy limpio. Voy y me muestro a sacerdote. Cumplo con el ritual y vuelvo en mi integro. Y me olvido de que Dios fue quien me limpió. A veces ya somos parte del pueblo de Dios. Él nos sacó de tinieblas a luz admirable. Antes que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Y nos olvidamos de todo lo que Él hizo para traernos a este lugar. Yo bendigo a Jehová porque un día me convenció de que aquí era donde yo tenía que estar. Que cuando yo dije ¿para qué voy para allá? Jehová comenzó a mover las cosas. Hizo tantas cosas, mis amados. Que si yo se lo cuento, usted diría ¿cómo? Pero todo lo hizo Él, no yo. Usted está aquí no porque usted decía ¡ay! Yo sí voy para la iglesia. No, Dios hizo en usted el querer como el hacer. Él lo hace todo. Y hasta el día de hoy, mis amados, estamos aquí porque Dios ha hecho todas las cosas. Acuérdate, acuérdate de dónde te sacó. Acuérdate de todo lo que Dios ha utilizado para traerte hasta aquí. Bendice a Jehová porque sacrificó la vida de un hombre. Desde los 16 años. Para levantar y para hacer y para preocuparse y para cuidar y para ministrar y para enseñarnos y para traernos hasta este lugar hoy en día. Pastor hablaba ahorita acerca de Pocipsi. Y yo bendigo a Jehová por lo que hizo con ese edificio. Muchos no han entendido. Muchos han dicho de todo. Hasta se han ido de aquí. Pero yo entiendo lo que Jehová estaba haciendo. Y bendigo a Dios por lo que ha hecho hasta el día de hoy. Sí, aplauden. Les he ministrado a mis hermanos de nuestra iglesia de New Jersey acerca de todas esas cosas. Estábamos en un lugar en New Jersey que era muy pequeño. Una ventilación extremadamente deficiente. Llega la pandemia y usted sabe cómo son las cosas. Si allí pudiéramos meter 20, 30 gente a lo máximo por servicio. Y ya usted sabe. Entonces el Señor decidió que viniésemos para acá. Pero antes de eso. Escuche. Antes de eso. Ya él había abierto la puerta en Pocipsi. Y le digo a mis hermanos. Ustedes no están viendo la providencia de Dios. Dios sacó. Escúcheme. A la iglesia del Bronx por la tarde. Completa. Se la llevó a Pocipsi. Nadie ha pensado en eso. Usted sabe lo que yo he meditado en eso. Dios sacó a la iglesia del Bronx. Se la llevó a Pocipsi. Para darnos a nosotros este espacio. Amén. Digo, agradecele a Dios. Amados. Deja de estarte quejando por los 17 pesos del puente. Jehová provee eso y más. Amén. Amados. Pero no vemos a Dios actuar simplemente. Amén. Lo que a mí me conviene. Yo lo que necesito es que me declaren limpio. Pero aquel que entendió que él no se merecía. Es más, para decirle más, el sacerdote ni lo iba a ver. Porque era samaritano. El sacerdote no lo iba a ver. Pero él fue en obediencia. Pero cuando se vio limpio. Dijo, ¿qué voy yo a presentarme? Yo voy a darle gloria a aquel que me sanó. Yo voy a darle honra a aquel que me sanó. Y volvió tirado de rodillas a voz alta. Dando gloria a Dios por su liberación. Dale gloria a Dios por tu liberación. Exalta a Dios por lo que hay en ti. Que lo oiga toda potestad. Jehová Dios me ha salvado a través de Jesucristo. Ay, pastor, pero que usted sabe que el tráfico. Ay, Dios mío. Como me dijo una hermana. Usted va a venir a New Jersey para acá. Y yo le dije, ¿sabe de dónde vino Jesucristo a buscarme a mí? Como decía el pastor ahorita. Y me mandan videos que mire, pastor, que este templo, que este lugar, aquello. Yo estoy esperando a que Dios hable. Si Dios no habla, aquí no quedaremos hasta que Jesucristo venga. El día que Dios hable y diga, se mudan, nos mudamos. Pero mientras tanto, yo no doy un paso. ¿Usted sabe cuándo yo me voy a mudar? Cuando el Señor venga y me diga, ve y preséntate al sacerdote. Y de allá vendré adorando a Dios, exaltando a Dios por la obra que ha hecho a mi favor. Así como esa palabra que se usa allí, Eucaristía. Que dice que es una expresión de adoración en gratitud. Así yo quiero que mi vida exalte a Dios en gratitud por todas las cosas que Él ha hecho hasta el día de hoy. Sea su nombre bendito, sea el nombre de Jehová exaltado. Sea Dios puesto muy en alto. Él lo ha hecho todo por nosotros. Y termino recordándote las palabras que dijo Dios a través de Moisés a todo Israel. Acuérdate de Jehová tu Dios. Padre, gracias. Te bendigo mi Señor porque tú has sido bueno. Y es por tu misericordia Jehová que estamos de pie. Gracias por habernos levantado. Gracias mi Señor eterno por habernos provisto tantas cosas. Dios mío. Dios mío. Ábrenos los ojos por un segundo. Para ver todo lo que tú tienes que hacer a nuestro favor. Parado aquí mi corazón ha estado bombardeando. Bombeando sangre todo el tiempo. Yo no he tenido que decirle una vez a mi corazón bombea. Misericordia de Jehová. Por miles y miles de millones de veces ha estado bombeando. Misericordia de Dios. Nunca pensamos en ello hasta que tenemos problemas del corazón. Papá, pero tú has permitido todas estas cosas. Para que no nos olvidemos de Jehová nuestro Dios. Queremos declarar que Dios es bueno y que Dios sana. Pero ninguno queremos enfermarnos. Queremos declarar que tú provees pero nadie quiere padecer necesidad. Dios mío actúa en nosotros como a ti te plazca. Porque al final de todo vendremos a ti. A darte gloria, exaltación y agradecerte la obra que has hecho en nuestras vidas. Gracias papá, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Otro aplauso Señor, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Eso último de New Jersey no lo había pensado. Dios sabe de todas las cosas. Una bendición más. Amén. Dios es bueno. ¿Saben lo que yo pensé? Que Dios usó circunstancias para darnos dos mensajes de acción de gracia esta semana. Y cuando a uno le dan dos veces sopa, es porque uno la necesita. Amén. 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 Dos veces he oído esto. Que en Dios está el poder. Amén. José le dijo al faraón, José le dijo al faraón, porque los dos sueños, dice, los dos sueños es un solo sueño, porque es el mismo significado. Y el hecho de que Dios lo haya dicho dos veces, requiere un especial cuidado. Cuando Dios dice una cosa dos veces, que dice, bueno, por algo me lo está diciendo otra vez, en una semana. Hay que, dice el apóstol, ser agradecidos. Amén. Darle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Sí. Señor, una vez el Señor me reveló, ¿por qué los nueve judíos no regresaron? Y el que regresó fue el samaritán. O sea, pensando con el Señor, así yo me dijo, porque los diez judíos se sentían que era el deber de Dios sanarlos. ¿Por qué? Porque la ley decía que si alguien cumplía la ley, pues Dios le iba a dar salud, largura de días. Entonces, ellos dijeron, si Dios nos está sanando, es porque hicimos algo bueno. Recuerdan ustedes aquel, ¿quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? Porque era un maldito para nacer ciego, según la ley. Así interpretaban los judíos. Así que los judíos dijeron, si Dios me está sanando, fue porque yo cumplí la ley. Y si yo cumplí la ley, ¿por qué tengo yo que dar gracias? Si era el deber de Él, es ser fiel y cumplir su palabra, porque yo fui fiel. Pero el samaritano, que era menospreciado, como dijo el siervo, que los judíos no lo consideraban parte de Israel, que se sentía indigno. Algo sucede cuando Dios nos hace vivir así, siendo maltratados y vivir circunstancias, porque crea en nosotros una actitud de aprecio por lo que recibimos. Y Él habló mucho de los padres. Los hijos le dicen a los padres, tú me trajiste al mundo. Yo no decidí nacer, tú me trajiste. Tus padres te cuidaron a ti. Tu deber como padre es hacer eso, porque tengo que darle gracias. Así usted le puede decir adiós. Tú me creaste, me tiraste de este mundo. Lo más que tú puedes hacer es cuidarme y darme alimento. Así piensa el ser humano. Pero cuando usted no se siente merecedor, como el caso del samaritano, entonces usted valora lo que se le da. Yo quiero decirte que ningún ser humano se merece nada. Y eso hace a Dios más bueno que lo que hemos entendido. La gracia me dice, Dios es bueno. La misericordia me dice, Dios es bueno. Amén. Vamos a levantarnos y a dar gracias al Señor. Nadie merece nada. Por eso tenemos que dar gracias al Señor por todo. Alabemos a Dios. Amén. Miren las últimas tres palabras de esa canción. Él te dio. ¿Qué dice? Él te dio. De tal manera amó Dios al mundo que Dios vive dando y dando y dando y dando y dando. Y si Él vive dando, dando, dando. ¿Qué se espera en nosotros? Gratitud, gratitud, gratitud. La gratitud es una expresión para valorar, estimar lo que Dios nos da. Cuando no somos agradecidos, estamos menos preciando a Dios y sus bendiciones. Levantemos las manos. Padre, gracias. Tú hiciste circunstancias. Primeramente que yo llamara a tu servo Patricio el miércoles. Prepárate por si acaso, pues no me siento bien por mi estómago. Y Él se preparó. Al final tú me diste la fuerza. Yo prediqué. Prediqué ayer. Y anoche cuando llegué, llegamos a Pukipsi. Yo llegué a Pukipsi. Tú sabes que tenía la batalla porque sentía el cansancio. Y quieres que ese sea el prudente. Y lo llamo para decirle prepárate por si acaso al principio. Otra vez de emergente. Y después me hablaste. En Él está la palabra. Y me vino al corazón de una vez. Patricio iba a predicar el mismo mensaje que iba a predicar el jueves. Y lo vi. El mismo mensaje. Y ahora tú no diste la palabra dos veces. Dos mensajes de gratitud en una sola semana. Señor, necesitamos ser agradecidos. El que más, el más agradecido aquí, necesita ser más agradecido. Porque la gratitud debe ser proporcional a lo que recibimos de Dios. Y si nuestra gratitud es proporcional a la bondad de Dios. Entonces, nos faltan muchas acciones de gracias para poder ponernos al día en cuanto a lo que Él nos ha dado. Y no solamente que nos ha dado mucho, sino que lo ha hecho por amor. Y lo ha hecho a pesar de que nosotros no lo merecemos. Gracias, sean dadas a Dios por Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por la vida eterna. Gracias por el llamado a servirte, Señor. Gracias por la vida, la salud, el aire, el techo, el vestido, los alimentos. Por la madre, el padre, el amigo. Gracias por el trabajo. Gracias, Señor, también por las pruebas. Porque producen paciencia. Gracias porque a través de las pruebas hay emergencias para aclamar a ti. Tú nos escuchas. De esa manera, tú revelas cuán pendientes tú estás a metas las necesidades. Maduramos cuando somos probados, crecemos. Dejamos lo de niños. Somos más adultos en la fe y en la experiencia contigo. En fin, a los que te aman. Todas las cosas les ayudan a bien. Padre, danos siempre un corazón agradecido. Gracias, gracias, gracias. Gracias, no solamente a ti, gracias, sino a aquellos que tú usas para bendecirnos. Como el caso de los padres. Esas personas que enviaste en un momento dado cuando no teníamos un trabajo y vino y nos abrió una puerta. Aquella persona que me llevó al médico, aquella persona. Señor, tú mueves cielo y tierra para que el alimento llegue cada día a nuestra casa. Tú mueves todas las cosas, pero nosotros nos relacionamos que eso que sucedió no es una casualidad. Es una intervención sobrenatural tuya para que no nos salte nada a ninguno. Señor, los seres humanos ahora mismo son ocho mil millones de personas. Ocho mil, Señor. Y tú estás pendiente a todos. ¿Cuántas aves? ¿Cuántos peces? ¿Cuántos insectos? ¿Cuántos conejos? Dios, nunca hemos visto a un conejo que le dio un infarto porque no tenía alimento. No estaba preocupado por eso. Porque tú provees para ellos, Señor. Tú alimentas a las aves y a nosotros. Tú cuidas toda la creación. Gracias, Señor. Muchas gracias. Llévanos en paz a nuestros hogares. Y ayúdanos a retener la palabra que hemos oído. Y que produzca un efecto duradero en nuestros corazones. Gracias por ser tan bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al PO Box 70, Bronx, New York, 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.